La educación pública es necesaria porque así formamos a los profesionales del mañana. Considero que actualmente inclusive la educación pública sea, por decirlo así, privatizado, porque a pesar de que es educación pública, siguen habiendo sectores poblacionales los cuales no tienen acceso a educación pública, no pueden ir al colegio. Actualmente hay que mejorar mucho, invertir muchísimo más en infraestructura y en preparar mejor a profesores, porque siguen recurriendo a metodologías antiguas para la enseñanza y no abren su mente a abanicos de diferentes inteligencias, diferentes métodos de aprendizaje. Constantemente somos presionados para tener notas y dar resultados, porque como tal no hay mucho espacio para ser creativo. Y actualmente personas que sufrimos déficit de atención o ansiedad o lo que sea, todavía tenemos que seguirnos adaptando a la fuerza, encajar a la fuerza, porque no hay un sistema que permita que logremos desarrollarnos de manera más confiada, digámoslo así, más abierta, más tranquila. La propia escuela tiene que tener espacios en los cuales si vos no quieres estar aprendiendo algo, estás aprendiendo otra cosa. Si no quieres estar aprendiendo mates, te puedes ir a aprender arte, ir a practicar dibujar, ir a practicar la lectura, la comprensión, todo eso, un deporte. Todo de manera orgánica funcionando. La UCR es motivo de cambio. Considero que te da herramientas para tú mismo, con tu propia convicción, abrirte paso. La UCR es motivo de cambio.